Se da la partida de la cuarta del programa. No pica bien Luján, número 2. Inmediatamente Liberty Lady busca la punta. En el segundo lugar se ubica Ranita Carisosa. En el tercer puesto, pasando por fuera, Sexy Star. En el cuarto lugar, Princesa Rafa. Quinta, Marea Azul. A continuación han dejado a Saudita. Van llegando a la altura de los últimos 900. Liberty Lady marcha en punta. Liberty Lady lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Sexy Star. Tercera pegada a la baranda, Ranita Carisosa. En el cuarto lugar, Marea Azul. A continuación, Princesa Rafa. Van llegando a la altura de los últimos 600. Con Liberty Lady en punta, Sexy Star quedó a tres cuartos de cuerpo. Tercera en la baranda, Ranita Carisosa. En el cuarto lugar, Marea Azul. Quinta, Saudita. Luego, Princesa Rafa. Recta final de la cuarta del programa. Apareció Sexy Star por fuera y Liberty Lady peleando. Tercera abierta, Ranita Carisosa. En el cuarto lugar, van dejando a Luján. En los últimos 300 metros, va dominando por el lado de afuera, Sexy Star. Sexy Star, medio cuerpo. Segunda va quedando abierta a Luján. En los últimos 120. Sigue bajando Luján por fuera. Luján va alcanzando y va dominando. Luján, uno, dos cuerpos. El segundo lugar para Sexy Star y Llegaro. El tercer puesto para Saudita. Cuarta, Ranita Carisosa. A continuación, Liberty Lady. Más atrás, Princesa Rafa. Marea Alta. Itziar. Gana la cuarta del programa. El número dos, Luján. Con la monta del jinete, Rita Almanza. Señores. Gracias por ver el video.